Le pudo más el sueño que la concentración al volante, por lo que perdió pista y chocó varios carros que se encontraban estacionados. Fue lo que le ocurrió al conductor de este camión, mientras circulaba por la avenida Parra Velasco, a la altura de Sauces 3, norte de Guayaquil. Cinco vehículos, son dos, tres, el bus y el auto que está delante, el rojo. No, gracias a Dios que no haya río. Todos los carros han estado estacionados en el lugar del accidente. Consiguen unas carreras también de hamburguesas, también fue destruida allá en ese lugar del accidente. Este carro está perdiendo los expresos, siquiera un mes, dos meses. ¿Quién me reconoce todo eso? El aparatoso accidente de tránsito se produjo pasadas las dos de la mañana de este lunes. Minutos después, el chofer del furgón provocó otro percance en un canal de aguas en Guayacanes. Pero el furgón ha ido a parar allá a la zanja, si la zanja se había seguido el carretero, el más seguía de largo. Viene el conductor del furgón, viene acá a la Parra Velasco y se impacta acá, se pone en la cuneta, el conductor está mareado. El responsable de la múltiple colisión fue retenido y en las próximas horas será sometido a una prueba de alcoholemia, informó Jorge Salazar.